En este momento estamos en el Parque Alfonso López de Castilla. Estamos haciendo una adaptación de las bicicletas EcoBikes, generadoras de electricidad, para hacer este gimnasio ecosostenible. Con las bicicletas, al momento de pedalear, generamos la iluminación para este mismo parque, en horas de la noche, para que la gente que pueda venir a hacer ejercicio, cuente con la iluminación. Y adicional a eso, las bicicletas pueden generar electricidad para cargar celulares y dispositivos móviles. Este proyecto, o esta inclusión de esta tecnología a estos gimnasios públicos, se dio por una convocatoria pública que abrió Ruta N. Se le preguntó a la gente, vea, usted, ¿qué dentro de su comunidad, qué sería innovador y qué solucionaría de pronto problemáticas o cuestiones que usted de pronto ve que están en el aire en su comunidad? Y resulta que muchas comunidades de la ciudad pidieron gimnasios autosostenibles, pues a partir de las bicicletas generadoras de energía. Entonces, lo primero que hicimos fue ir donde estas personas, que es donde había nacido la idea, y bueno, ustedes cómo las quieren, cómo se las imaginan, qué más puede tener. Ah, que tuviera una lucecita, que el puerto USB, que tenga donde poner el celular para que uno no se envale con él. Que, por ejemplo, entonces llegó la persona de la tercera edad que tenga escalitas para yo poderme subir. Que no le vaya a tallar a uno el pie, que si yo voy de chanclas pueda hacer ejercicio. El sistema tiene integrado acá el cargador USB, ya cuando llegamos al sistema tenemos un acumulador de energía en el cual está el tablero de control que nos permite en la noche controlar automáticamente el encendido de las dos luminarias. Este reto nos llevó a poner energía solar debido a que había momentos donde no podíamos garantizar de que hubiera gente pedaleando para tener la energía acumulada. Entonces la hibridamos, porque es energía cinética y energía solar combinada a un mismo sistema, para que en las noches, si no hay nadie pedaleando, nunca se vaya a quedar sin iluminación el sistema. La energía depende mucho del movimiento, entonces si yo estoy a esta velocidad estoy generando alrededor de entre 40 y 50 watts. Si yo empiezo a subir la velocidad mi generación empieza a elevar el doble, la velocidad depende de la generación, si yo empiezo más rápido, entonces triplique mi eficiencia, entonces ya voy en 150 watts. Aquí básicamente con este nuevo modelo de coax, pues que está enfocado a estos gimnasios públicos, como ven tiene una estructura mucho más robusta, es totalmente antivandalismo. O sea, buscamos que aparte que sea uso en intemperie, que no se oxide, que no se corroe, que no la puedan dañar, pues. También existe como ese control de que al momento de generar la electricidad, pues las personas no tengan acceso al sistema eléctrico como tal. Son cuatro gimnasios que se están impactando inicialmente. La iniciativa pues de Ruta N, a partir de la solución que se le estaba entregando a las personas, se financiaron los cuatro espacios que había solicitado la gente. Esto tiene una duración de una vida útil de 30 años. La idea es que cuando estos niños tengan aquí los hijos, también los pueda montar en las bicicletas. Aquí lo que estamos garantizando es que cualquier tipo de persona pueda acceder a la bicicleta y que tengan la misma capacidad de generación de energía, ya sea un niño de 7, 8 años o un adulto de 80 años. No pretendemos que la gente haga una clase de spinning convencional como se hace en un gimnasio indoor. Acá lo que queremos es por lo menos que la gente pueda hacer cardio, pueda calentar para poder hacer el resto de ejercicios que permite el gimnasio público. ¡Gracias!